Leonardo Borges, Ténico Nacional. Leo, bueno, ¿qué lecturas es del partido? Bueno, fue un lindo espectáculo, un buen partido, jugado por momentos bien, por otros momentos poniendo pelotas rápidas en el área. Bueno, creo que el resultado quizá haya sido un poco justo, por más de que nuestro arquero no atajó una pelota en todo el partido. Tampoco es verdad que nosotros tuvimos tantas chances claras, pero en el primer tiempo creo que fuimos un poquito superiores en el juego colectivo, que no lo podemos plasmar en la red porque nos está faltando un poco de peso. Pero bueno, nos vamos conformes con el punto, no jugamos contra cualquier rival y bueno, ahora prepararnos para lo que viene porque es un torneo nuevo y tenemos expectativas también. Si bien lo conseguiste los tres puntos, el funcionamiento del equipo quizá se ajuste más a lo que vos pretendés. Claro, sí, yo creo que lo que hicimos bien hoy me parece fue tener juego colectivo más continuado. Antes lo hacíamos muy esporádicamente en los partidos, después dividíamos mucho la pelota y hoy creo que Nacional se animó a tener un poquito más la pelota y eso nos da también un poco más de... Y contra este rival. Que eso nos da un poquito más de acciones ofensivas cuando pretendemos tenerla y cuidarla un poco más la pelota. Así que nos vamos conformes. Nosotros jugamos con muchos jugadores jóvenes, que no me estoy excusando. Simplemente que a veces el jugador joven se distrae, pierde la idea y bueno, es muy difícil mantener un plan de juego. Pero hoy nos vamos conformes con este punto. Quizás pudimos haber obtenido algún otro resultado, de haber mantenido un poco más la calma y no haber perdido tantas pelotas. Porque enseguida el gol nuestro, dividimos mucho la pelota y eso le generó a que ellos llegaran con pelotas largas y generábamos los córneres. Bueno, después con un buen ejecutante, pelotas quietas, se nos complicó. La gente pregunta por su guana. Hoy estaba convocado, tuve un problema familiar y no pudo concurrir. Así que una perla más del collar de cosas que le han pasado. Esa es dificultad, a veces te desmotivan un poco. Porque es un gran jugador. Claro, es un jugador clase A que para nuestro equipo lo jerarquiza. Pero bueno, también hay que atender la parte humana. Estamos todos pendientes de que él pueda solucionar sus temas personales y bueno, si decide continuar, acá estarán las puertas siempre abiertas. Muchas gracias Leo. Bueno, gracias a vos.